Bien, me encuentro con el ingeniero Bernardo Herrera, quien es miembro activo del partido Libertad y Refundación. Ingeniero, para hablar con usted sobre el golpe de estado en Honduras que, recordando, se dio el 28 de junio del año 2009. ¿Cómo recuerdan ustedes esta fecha? Bueno, primero agradecerle a Dios esta oportunidad que ustedes me están dando para recordar los momentos más fatídicos, lo más trágico que puede sucederle a la democracia de un país. Hace 14 años, este país fue invadido prácticamente por una horda de criminales encabezados por el mismo partido liberal, la oligarquía de este país y la clase militar encabezada también por el militar más atroz que ha tenido este país. Y que en ese momento provocó que mucha gente, que el pueblo pueblo, fuera encerrado, enterrado y desterrado de este país. Mártires que todavía se recuerdan, mártires que jamás se van a olvidar, que van a pasar y van a estar en la historia de este país que ofrecieron la vida por salvar la democracia en este país. El 28 de junio va a ser recordado toda la historia de este país, porque en ese año 2009 se sacó violentamente al presidente Manuel Zelaya Rosales de este país para sentar a una dictadura encabezada por Roberto Micheletti y que provocó al final que siguiera una dictadura encabezada por los nacionalistas. Eso es lo peor que le ha podido suceder a un país cuando sabemos que cuando un presidente está haciendo bien las cosas y está en contra de la oligarquía, de la oligarquía, del estatus quo de este país, eso es lo que provoca. Y da más tristeza todavía que a estas alturas, a estas alturas todavía los que provocaron ese golpe atroz contra este país, anden libres. Llámese Roberto Micheletti, llámese Romeo Vázquez Velázquez y cualquier cantidad de gente que está atrás. O sea, personas que incluso falsificaron la firma de un presidente diciendo que renunciaba a la presidencia. Eso no puede seguir sucediendo. Ese es un delito que nos prescribe y tarde o temprano van a tener que pagar ese delito. Hoy están 14 años de eso, donde recordamos esas luchas titánicas en las calles, donde sufrimos y sufrió este pueblo gases, muertes, y que todavía esas muertes todavía no han sido culpables. Estos culpables no han pagado por ellas. Recordamos mártires que sinceramente ofrendaron su vida y que jamás van a ser olvidados. Hoy aquí yo estoy hablando como pueblo, pueblo. No estoy hablando como un activista del Partido Libre. Estoy hablando como parte del pueblo que nos dolió y nos sigue doliendo todavía. Todavía este país no se recupera de ese golpe de Estado que le hicieron, que le dieron a este país. Porque retrocedimos más de 50 años donde la democracia fue vulnerada. Y que ahora en estos momentos todavía los mismos, los mismos artífices de ese golpe de Estado están hablando nuevamente de un golpe de Estado. Yo creo que hay que sentar precedentes. Las condiciones ya no son las mismas. Este pueblo ya despertó. Y este pueblo eligió democráticamente, por mayoría, 1.7 millones a la presidenta Xiomara Castro. Que no se atrevan. Nuevamente quiere provocar un golpe de Estado. Ya las condiciones no son las mismas. El pueblo ya se hartó de esta gente donde solo ellos quieren las riquezas para ellos. Y el pueblo, pueblo, que siga más empobrecido. Eso ya no lo vamos a permitir. Vamos a estar en la lucha permanentemente hasta que Dios nos quite de este país, de esta vida. Y crean lo que lo hacemos de corazón. No es porque seamos de un partido, sino porque queremos lo mejor para nuestro pueblo. Con imágenes de José Fuentes, Jocelyn Oyuela, Noticias Canal 23.